Tú le agregas dos hombres al lado de la barrera de Salt Lake para que el arqueo tenga que hacerse un poquito más hacia la izquierda. Ahí está Evander, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Por parte de Evander! ¡Soccer! ¡Siempre creímos en ti! Acaba de conectar, otro bello disparo. 15 goles en la campaña para el brasileiro. Partido empatado aquí en Utah. Me gusta la emoción con la cual le ha sotejado el gol. Es un buen contacto por parte de Evander, pero es toda de Bevers. Toda de Bevers, te lo estaba explicando precisamente.